Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa Me fue a la plaza, me fue a pasear Si deja recado le digo como espere el tono y empiece a hablar Tu maquinita, me tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, la voy a romper Tu maquinita, me tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, la voy a romper Voy a tener que comprar un celular, chica Te llamé larga distancia, fue larga desilusión Te llamé larga distancia, fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato, me está parado y me contestó De nuevo pasé un mal rato, me está parado y me contestó En este momento no estoy en casa Me fue a la plaza, me fue a pasear Si deja recado le digo como espere el tono y empiece a hablar Tu maquinita, me tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, me voy a romper Tu maquinita, me tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, me la voy a romper Mejor bote a gozar con los laves mamacita Con mucho sabor, pura Otra, otra, otra vez Hey, 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 hey Tu maquinita tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, la voy a romper Tu maquinita, me tiene tromado Tu maquinita, me va a enloquecer Tu maquinita, nos hace panado Tu maquinita, yo lo voy a romper Y eso te pasa mi camiseta y coraferradote